hola 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 mis amigos de su canal nicaragüense saludos saludos y bueno esta es la segunda parte del vídeo en managua nicaragua estamos en el centro de la capital a la mano izquierda tenemos lo que es el parque luis alfonso y a la derecha pues ya tenemos unas campanas que están ubicadas en la mera carretera panamericana norte y aquí a la izquierda tenemos el hermoso parque luis alfonso donde también están las paradas de buses y muchas personas se ponen a vender comida rápida en entrada del parque aquí estamos en el paso tridimensional o el puente aéreo acá que conecta el parque luis alfonso como que es el centro cultural nicaragüense o el palacio nacional vean qué espectacular toma grabamos el día de hoy qué bonito qué bonito que pudimos hacer este vídeo mis amigos porque a las seis ya estaba utilizando y ya se estaban poniendo muy nublado la muy nublado la capital de managua y bueno pero bueno nos permitió grabar nos permitió grabar a esta hora de la tarde que eran como las cinco cuatro y media más o menos de la tarde vean ustedes el ambiente esto ha sido una toma desde arriba del puente de las gradas y vean ahora cómo se ve esta toma qué buenísima qué buenísima qué bonito se ve el cielo y vean creí que no iba a poder hacer este vídeo como les venía diciendo pero bueno que dios nos permitió hacer este vídeo y luego pues ya está brisando a esta hora de la noche son como las siete a seis y media van a ser las siete de ahí tenemos el centro cultural nicaragüense a la izquierda y allá tenemos frente a nosotros el palacio nacional mis amigos y bueno como esto de las cuatro y media nosotros estamos aquí estamos un poco palmadón pero ya al regreso pues ahí les voy a mostrar otros vídeos para que vean cómo estaba en ahora ya más tarde un poco más tarde cuando yo venía de regreso como a las a las 5 y 40 ya pues la gente venía estaba viniendo más está viniendo más amigos como a creer ya uno iba yéndose sinceramente yo soy poco para andar bajo la lluvia y también a las pequeñas no les gusta andar mucho cuando hay lluvia y más cuando hay tormenta tormenta eléctrica pues no es muy recomendable no es muy aconsejable así es que me vine temprano me viene temprano de este lugar pero hice estas tomas para todos ustedes que nos ven desde diferentes países desde diferentes lugares saludos a todos aquellos que están conectados saludos a todos aquellos que nos están viendo le invito le invito por favor a suscribirse al nuevo el nuevo canal que tenemos de ciclismo aquí ya bajamos bajamos el paso aéreo es muy importante que lo utilicemos porque bien podemos pasar no utilizarlo porque hay personas que tal vez se complica un poco las gradas pero hay un ascensor también que hablo mostrado en otro vídeo que vamos haciendo una caminata como ustedes pueden ver en este vídeo y llegamos llegamos hasta el lago solotlán hasta el lago solotlán mis amigos ahí ustedes van a poder notar cómo se ve este lugar ahí tenemos el palacio nacional y frente a nosotros también tenemos la antigua catedral la catedral antigua de managua y miran esa bonita ave esas palomitas les encantan las palomitas de maíz a ellas sinceramente y vean son muy tranquilas hay que hacerlas así que estén mansitas que no sean que no piensen que le vamos a hacer daño ellas vienen aquí porque hay mucha gente pues que les da de comer en este sector de hecho les encantan las palomitas de maíz bueno mis amigos espero que les guste este vídeo espero que lo disfruten este ambiente el día de hoy sábado sábado arrancamos con estos vídeos y aquí tenemos un monumento que está aquí frente a lo que el palacio y la catedral antigua es un monumento que fue dedicado al poeta el poeta más grande más grande de nicaragua mis amigos a ver si ustedes me dicen cuál es el nombre de ese poeta que los nicaragüenses sacamos pecho el príncipe de las letras castellanas a ver a ver comenten este vídeo y me dejan su comentario cuál es el nombre de este poeta al cual se le realizó este monumento en la capital de managua recuerde comentar compartir y darle like este vídeo